¡Suscríbete al canal! Un problema que sigue sin resolver, una bomba de tiempo que tenemos en la frontera sur de nuestro país, en donde las cosas se están saliendo de control, en donde ha habido graves señalamientos de los defensores de los derechos humanos al respecto de lo que estamos viendo. ¡Suscríbete al canal! En Tamaulipas, 162 inmigrantes con signos de desnutrición y deshidratación fueron encontrados abandonados en una bodega. La mayoría de ellos son ciudadanos de Guatemala, de Honduras y de El Salvador. Dentro de este grupo había 23 niños que viajaban solos. Todos quedaron a disposición del Instituto Nacional de Migración para su deportación. Cabe recordar que en esta zona, el pasado 19 de enero, policías estatales y sicarios ejecutaron y calcinearon a 19 personas entre ellas. 16 inmigrantes de origen guatemalteco. Y mire, esto sucedió también en el municipio de Encarnación de Díaz, en Jalisco. Un enfrentamiento entre autoridades federales y también entre delincuentes se dio en la carretera libre a Lagos. Realmente un enfrentamiento totalmente, pues bueno, muy, muy encarnizado. Durante el operativo para dar con los responsables, policías municipales y guardias nacionales localizaron una camioneta con impactos de bala. Dos personas perdieron la vida, dos delincuentes presuntamente. Pues bueno, ya lo sabe. El eterno enfrentamiento entre las autoridades federales, las autoridades locales y los delincuentes en nuestro país. Y bueno, por supuesto que seguimos con mucho, mucho cuidado toda la situación de la inseguridad en México. Este tipo de situaciones las estamos viendo en todo el territorio de la República Mexicana. Usted lo sabe, se puede hablar de estadísticas, puede hablar también muchas organizaciones no gubernamentales, se puede hablar de derechos humanos. Pero tenemos frentes abiertos muy importantes que tienen que ver con la delincuencia organizada, que tiene que ver por supuesto con estados que están determinados. El foco rojo que tenemos prendido en Michoacán, la frontera norte que también tenemos un problema muy, muy importante, entre varias cosas más. Eso es una de las cosas que debemos de tomar en cuenta. Lo que está sucediendo también entre los migrantes en la frontera sur y los elementos de la Guardia Nacional y de los elementos del Instituto Nacional de Migración. Ya incluso se está volviendo un problema político. Saben cómo manejarlo, saben precisamente cómo enfrentarse y cómo independientemente de que las autoridades, es evidente que no están bien preparadas para manejar este tipo de situaciones. Lo que estamos viendo, pues bueno, ya es un manejo político de este tipo de situaciones. Y debemos de estar muy, muy pendientes de qué es lo que va a pasar, porque el flujo de migrantes no se para, porque ellos lo que quieren no es simple y sencillamente llegar a México. Quieren cruzar por el famoso sueño americano, a tratar de llevar algo a sus casas, a sus familias, en donde es evidente que están huyendo primero de su casa porque tienen miedo de perder la vida. Y en segundo lugar, por supuesto, lo que no tienen es qué comer. El paso por toda la República Mexicana es un paso muy atribulado, es un paso que está lleno de extorsiones, a veces incluso de la coerción del propio crimen organizado. Una situación bastante, bastante grave la que se vive en toda la República Mexicana al respecto. El día de hoy también vamos a estar platicando con usted de la famosa pregunta para la revocación del mandato. Hubo un acuerdo importante en el Senado de la República, una mano negociadora también de Ricardo Monreal, los demás líderes de las fracciones políticas. Esta pregunta, esta resolución, que además de todo hay que decirlo, ya se hace después de una ley reglamentaria para la revocación del mandato. Fue una pregunta que fue totalmente consensuada y creo que es una buena noticia. Solamente hubo dos votos en contra, todos los demás fueron votos a favor de todas las fracciones políticas. Y una pregunta que ya tiene mucha lógica, no como la famosa pregunta para enjuiciar a los expresidentes. Tiene mucha, mucha lógica, de eso vamos a estar también hablando el día de hoy con usted, entre otras cosas más. Ya lo sabe, le vamos a tener información de los espectáculos. El día de hoy van a estar con nosotros las Fandango, ¿se acuerda? De moda, autos y rock and roll. Creo que así iba. Sí, moda, autos y rock and roll. Vamos a hablar con las Fandango el día de hoy. Vamos a tener también toda la información deportiva. Checo Pérez fue el piloto del día el día de ayer en el Gran Premio de Holanda, en donde Max Verstappen ganó en su propia casa y él fue el piloto del día porque remontó 12 posiciones. Salió en el lugar 20 y acabó en el lugar número 12. De eso también le vamos a estar hablando el día de hoy con el señor Roberto López Olvera. Mi querido Kiki Villanueva va a estar también platicando con usted de varias, varias cosas, varias cosas más. Le va a tener toda la información internacional. Información importante, por ejemplo, los fenómenos meteorológicos que en Nueva York han tenido un problema muy, muy grave. Ha habido muertos en algunas viviendas que eran viviendas ilegales. Eran viviendas en donde se escondían nuestros paisanos para no ser agarrados por las autoridades de inmigración. De eso también vamos a estar hablando, de la situación política que se está dando. Por supuesto, el drama que no termina ahí en Afganistán. De eso vamos a estar platicando el día de hoy, entre varias cosas más. Pero bueno, pues ya lo sabe también la labor incansable del ejército mexicano que está en todos lados, que está también con el plan DN-3 de ayuda a la población civil, entre varias cosas. Vamos a estar también platicando de ellos. Y nos vamos a ir ya al estudio allá en la Ciudad de México. Ya estamos listos por allá. Vamos. Paco, muy buenos días. Buenos días a toda la gente que ya se despertó con nosotros. La información del pronóstico del tiempo. Dos zonas de baja presión, una en el suroeste del Golfo de México y la otra la tenemos en la zona centrooccidente. Estas zonas de inestabilidad tienen potencial para hacer depresión tropical. Por eso las vamos a vigilar muy de cerca. Son dos sistemas que están completamente cercanos tanto al Pacífico, la línea litoral, como a la línea litoral del Golfo de México. Claramente, las lluvias no van a parar. Son lluvias que van a ser constantes en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, la península Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, todas las zonas centrooccidentes, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán. Y también se extienden en la parte noroeste, Baja California, Sonora y Chihuahua. Mientras que en el noreste del país, los cielos se mantendrán parcialmente nublados, pero el calor a todo. Vamos a ver ahora las temperaturas que se van a estar presentando justamente más adelante en el noreste, porque ahí es donde tenemos los puntos más calurosos de territorio nacional. Paco, vámonos contigo del otro lado de México. Gracias, te agradezco, Sammy. Mire, por supuesto que las lluvias siguen dando de qué hablar, como bien decía Sammy, en esta intervención en toda la República Mexicana. Esto pasó en Tlayacapan, en el estado de Morelos. De Morelos, perdón, que tres integrantes de una familia desgraciadamente perdieron la vida al verse sorprendidos por una fuerte, fuerte granizada. Y pues elementos del ejército iniciaron ya la búsqueda de las personas que pueden estar desaparecidas. Y también, mientras que los vecinos afectados han tenido que ser llevados a un albergue. No tuvimos ningún aviso. Que empezó a llover y cayó una fuerte granizada con aguaviento. Y enseguida se empezó a llenar la barranca al grado de desbordarse y también inundarse el corral de Toros, la Charlie. Después de ahí se fue la luz. Y ya perdimos comunicación alguna. Aproximadamente más de dos horas. Y mire, desgraciadamente también es lo mismo en el estado de México. Y nos dio tiempo, se empezó a meter el agua. Después de nuestras camas, nuestros rocueros. Todo se mojó, la sala. Todos los trastes, naramos, hilos, juguetes. La verdad subió un montón. Pues sí. Pues es... ¿Qué le puedo decir? No hay manera de repudir las cosas. Más es lo que va al día. Mérgoles. Se tiene mucho potencia. Pues bueno. Hay que salir adelante. Y bueno, vamos ahora con Miquella Cristal. Adelante, Cristal. Gracias, Paco. En Chihuahua, fíjate que lo mismo, intensas lluvias. Y en este caso provocaron el deslave de un cerro que obstruyó el paso ahí sobre la carretera Huachochicril. Esto es a la altura del kilómetro 130. La circulación quedó cerrada en ambos sentidos. Afortunadamente, ningún automovilista circulaba por ahí cuando ocurrió este derrumbe. Pero bueno, se espera que este lunes ya concluyan los trabajos para retirar las enormes rocas y las toneladas de lodo que quedaron ahí. Y bueno, nos vamos ahora hasta Jalapa, en donde la tala inmoderada, también la mala planeación en la construcción y la corrupción. Los permisos tienen a varias familias a punto de perderlo absolutamente todo. En el fraccionamiento Lucas Martín se registró un deslizamiento de tierra que dejó a muchas viviendas a nada derrumbarse. Este fraccionamiento se encuentra a un costado del río Sedeño. Y pues la situación es complicada. Está en una zona contemplada en el Atlas Estatal de Riesgo. Sin embargo, los vecinos aseguran que no estaban enterados. Vámonos ahora a Acapulco, en Guerrero, donde las lluvias provocaron la caída del plafón del área de terapia intensiva. Y en el Hospital General del Quemado, impersonal del hospital aseguran que reportaron la falta de mantenimiento a las autoridades de salud del estado. Pero pues fueron ignorados luego de que en redes sociales circularon varios videos de este incidente. El secretario de Salud Estatal, Carlos de la Peña, respondió que estaba enterado del problema y lo están atendiendo. Cabe mencionar que este hospital fue inaugurado apenas hace cuatro años. Vean nada más. Mientras que en el municipio de Yecapixla, esto es en Morelos, dos personas murieron al caer a una barranca de 30 metros de profundidad. Esto sucedió cuando un motociclista en estado de ebriedad derrapó y terminó en el fondo del barranco. Durante un rescate, durante el rescate, su paramédico resbaló, también falleció en el lugar, se golpeó fuerte la cabeza y un curioso que pasaba por el lugar corrió con la misma suerte por detenerse a ver qué era lo que estaba sucediendo, también cayó al barranco. Y después de dos meses de búsqueda, el colectivo Madres Luna encontró al menos 20 cadáveres en un pozo de la región cañera de Omealca, esto es en Veracruz. Los restos tendrían una antigüedad de cuando menos tres años. Marcela Zurita, quien es madre de Dorian, quien desapareció en el 2012, detalló que han explorado 12 pozos en esta misma zona desde hace ya seis años y hasta el momento han rescatado los restos de 40 personas. Y mire, con la ayuda de Binomios Caninos, agentes de la Guardia Nacional hicieron un importante decomiso, 140 kilos de peyote. La droga que quedó bajo resguardo de la Fiscalía General de la República sería enviada en siete cajas a Tailandia. Se desconoce si hubo personas detenidas por estos hechos. Y antes, antes de pasar a las noticias internacionales con Enrique Villanueva, le platico que representantes del gobierno de Venezuela y de la oposición encabezada por Juan Guaidó se encuentran en la Ciudad de México para llevar a cabo la segunda mesa de negociaciones y resolver la crisis política, social y económica que atraviesa el país sudamericano. Luego de las reuniones del viernes, sábado y domingo, colaboradores del presidente Nicolás Maduro detallaron que las negociaciones son un trabajo arduo con acuerdos parciales. Este lunes se llevará a cabo el último, el último encuentro. Pues bueno, es momento de saludar al señor Enrique Villanueva y toda la información internacional. Mi Quique, qué milagro. Hola Paco, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte, al menos ya en territorio nacional. Qué gusto que ya estés aquí con nosotros. Aquí andamos, aquí andamos, adelante mi Quique. Oye, te cuento que a pesar del miedo y la desesperación que despertó en muchas mujeres la llegada del poder del talibán en Afganistán, hay algunas que decidieron plantarle y salir a la calle a protestar. Así sucedió en Herat, ciudad cercana a la frontera con Irán y con una fuerte influencia persa. Se manifestaron por su derecho a la educación, trabajo y seguridad. Y después te comento cuáles son las restricciones que están teniendo para todas las mujeres que quieren irse a la universidad. Un momento de ir a las redes sociales, a la pregunta del día con Marlene Stahl. ¿Cómo están? Muy bien. Yo sé que me extrañas, Marlene. Qué bonito escuchar tu voz otra vez, Paquito. O sea, gracias. Hágase para atrás, no me pongan la cámara tan de cerquita. Se siente raro. Muy buenos días también a todos ustedes. Gracias por amanecer con nosotros e iniciar esta semana. Lunes, lunes ya, ahora sí, de lleno en septiembre, señores. Vámonos con nuestra pregunta del día, ya lo saben, a través de redes sociales. Participe con nosotros. Dígame, México debería endurecer medidas de seguridad en la frontera sur para evitar el paso de caravanas migrantes. Sí o no. ¿Qué opina usted? Platique con nosotros a través de arroba imagen. Pensea con el hashtag Abre los ojos, comparto su opinión durante todo el día. Paco, regreso contigo. Abrazote. Y bueno, durante la apertura de la 61ª legislatura del Estado de México, el gobernador de la entidad, Alfredo del Mazo, aseguró que en esta entidad, en el Estado de México, la democracia es diversidad y, además de todo, se fortalece, por lo que mantienen un diálogo respetuoso, constante y constructivo con los poderes legislativo y judicial. Expreso que trabajan de la mano con todos los actores políticos y sociales y se puede construir un proyecto social incluyente en beneficio de las familias del Estado de México. Es lo que dijo Alfredo del Mazo en su discurso de apertura de la 61ª legislatura allá en el Estado de México. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, entregó la segunda etapa ya del Parque Cantera y en la Alcaldía de Coyoacán. Las dos etapas tuvieron una inversión de 130 millones de pesos y es para beneficio de 400 mil vecinos de 20 colonias aledañas. El Parque Cantera cuenta con espejo de agua, foro al aire libre, jardín polinizador, además de áreas con mobiliario urbano, miradores, área canina, andadores peatonales, 64 luminarias y tiene un sistema de riego. El Parque Cantera Desgraciadamente es la historia de una joven, 27 años de edad, que se está debatiendo entre la vida y la muerte, está en coma. Recibió golpes de marticho por parte de su pareja, un infeliz que se llama Ernesto. Por supuesto, la familia, la sociedad mexicana, que desgraciadamente no acierta a poder cuidar a las mujeres. Lo que está pidiendo es justicia en casos como el de Carla y muchos otros casos más. Y unos gritos horribles. Entonces yo grité, grité, Carla, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces el muchacho se asomó por una ventana y el muchacho dijo, no, es que estoy matando dos ratones y Carla está arriba de la cama. Está en shot. Yo le creí al muchacho. Su vecina, al darse cuenta que el hombre no regresaba y al no tener respuesta de la chica de 27 años, decidió intentar ver qué pasaba dentro de su habitación. Una ventana que no tenía pasador y se asomó la señora y vio a Carlita. Y ya cuando vi yo a la señora así abajo, que hizo así, y yo que digo, ay, que me asomo, que salgo corriendo así como estaba a buscar la policía. Y gritaba yo y gritaba y nadie me hacía caso. Se encontraba tirada en el piso con un martillo junto y un charco de zampas. Ernesto, Ernesto, decía un hombre, decía Ernesto, Ernesto. A una cuadra de la vivienda de Carla hay una caseta de policía. Sin embargo, el elemento que se encontraba de guardia no pudo auxiliar debido a que no tiene permitido dejar su puesto. No había nadie más. Carla se encuentra hospitalizada luchando por su vida. Su cerebro está inflamado. Fueron seis martillazos. Tiene su cráneo muchas, muchas fisuras. Muchos, este, muchos golpes. Entonces, ahora sí que tiene muchas, este, no tiene, pues están esperando que ella reaccione a todo el medicamento. La tienen sedada, este, ahora sí forzosamente para que no se esté moviendo. Esta no era la primera ocasión en la que Ernesto agredía a Carla. Hace tres años también la golpeó y le fracturó el cráneo. Nunca la dejó en paz, siempre la mantuvo amenazada, que nos iba a matar a nosotros. Y ella fue débil. Nunca tuvo la confianza de decir, me pasa esto, ayúdenme. Llegó al momento que la golpeó, la golpeó y la volvió a robar y se llevó todo. Él mismo la trajo aquí, la internó y dijo que Carla se había caído. Carla llegó al puerto de Veracruz desde su natal, Cozamaloapan, con la ilusión de trabajar. Sin embargo, su familia no entiende en qué momento volvió su expareja a involucrarse en su vida. Pero ahora sí que esto él lo hizo con alevosía, él no la quería viva. Familias y amigos claman justicia para Carla, que se convierte en una víctima más de la violencia en Veracruz, un estado que concentra 11 municipios con alerta de género por violencia contra las mujeres. Lo va a seguir haciendo. Si lo hace con una, lo sigue haciendo con otra. Y así va a ser, y así va a ser. Y que no lo suelten, hija, porque es de un que pague. Ahora sí lo quiero preso, yo ya no lo quiero libre. Ayúdenme, por favor. Para Imagen, Roxana Aguirre. Acompáñame, vamos a ver qué está pasando en el mundo. Le cuento que los talibanes afirmaron que han ganado terreno en el Valle de Panjshir, último gran bastión de resistencia armada al nuevo gobierno de Afganistán. Vean nada más. Los talibanes afirmaron que ganaron terreno en el Valle del Panjshir. Desde que el 30 de agosto las tropas estadounidenses abandonaron el país, las fuerzas del movimiento islamista han lanzado varias ofensivas en este bastión de resistencia armada contra el nuevo régimen, enclavado a 80 kilómetros al norte de Kabul y de difícil acceso. El Valle del Panjshir es un viejo bastión antitalibán, al que el legendario comandante Hamad Shah Musad dio a conocer a finales de los años 90, antes de ser asesinado por Al Qaeda en 2001. En la actualidad acobijo al Frente Nacional de Resistencia, liderado por el hijo del comandante Musad e integrado por milicias locales y por exmiembros de las fuerzas de seguridad afganas que llegaron al lugar cuando el resto del país cayó en manos de los islamistas. Según la ONG italiana Emergency, presente en Panjshir, las fuerzas talibanas llegaron el pasado viernes por la noche a un pueblo ubicado a 25 kilómetros tierra adentro del valle. La organización indicó que numerosas personas huyeron de los pueblos de la zona en los últimos días. Un responsable talibán dijo en Twitter que varias partes del Panjshir estaban ya en manos del régimen, mientras que Ali Maizam, portavoz del Frente Nacional de Resistencia, aseguró en Facebook que su fuerza nunca fracasaría. Frente a esta caótica situación, el general Mark Milley, jefe del Estado Mayor del Ejército Estadounidense, consideró que es probable que se den las condiciones para una guerra civil. En un informe presentado al Consejo de Seguridad el fin de semana, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó a todas las partes a detener de inmediato la violencia y a que ejerzan la máxima moderación. Imagen. Y mire, ya le comentaba que a pesar del miedo y la desesperación que despertó en muchas mujeres la llegada del poder talibán en Afganistán, hay algunas que decidieron plantarle y salir en las calles a protestar. Así sucedió en la ciudad de Herat, cercana a la frontera con Irán y con una fuerte influencia persa. Se manifestaron por su derecho a la educación, trabajo y seguridad. Después de que el talibán fuera derrocado en el 2001, las mujeres afganas lograron avances significativos. Ocuparon altos cargos como ministras, alcaldesas, juezas y oficiales de policía. Pero ¿sabe qué? Por ejemplo, alguna de las reglas en este momento es que las mujeres que quieran regresar a la universidad lo van a tener que hacer solo en grupo de mujeres. Tienen que salirse cinco minutos antes para que todos los hombres salgan de la universidad y ya ellas después pueden salir. Y van a contratar maestras mujeres porque los hombres no les pueden dar clases. Imagínense, ellos son los que iban a cambiar en este país. En otra información, desde finales de junio hasta mediados de agosto, las hospitalizaciones pediátricas por COVID-19 se han disparado casi cinco veces en Estados Unidos y diez en las zonas que no han sido vacunadas. Ya que la variante Delta se extendió por todo el país, así lo revelaron dos nuevos estudios de los centros para el control y la prevención de enfermedades. Y la vacuna es muy importante. Vamos a ver cómo avanza el coronavirus aquí en México. Terminamos este programa con 3.387.885 casos confirmados de COVID-19 en México el viernes. Pasó el fin de semana y hoy, de acuerdo con los últimos datos reportados por la Secretaría de Salud, ya hay 3.428.384 casos acumulados, 40.499 casos entre viernes, sábado y domingo, este fin de semana, pero verá nada más esta cifra. Se sumaron 1.644 fallecimientos por el virus. Bajamos en contagios, subimos en muertes. Así, el número de muertes se eleva a 263.140. Seguimos en la fase 3 de la contingencia sanitaria, de acuerdo con la Secretaría de Salud. Ya no hay estados en rojo, mire nada más. Además, el semáforo epidemiológico coloca a Chihuahua y Chiapas en color verde, a 17 entidades en naranja y 13 en amarillo, entre ellas la Ciudad de México. Este semáforo estará vigente hasta el próximo 19 de septiembre, después de las fiestas patrias. Y después de que se anunciara el paso de la Ciudad de México al semáforo amarillo, los bares, cantinas, antros y salones de fiesta retomarán sus actividades. Sin embargo, se estableció que su horario no podrá exceder más allá de la medianoche y el aforo para operar será del 50%. Se va a priorizar el uso de terrazas o espacios al aire libre. Además, las actividades o eventos masivos como deportivos, culturales, espectáculos, conciertos u homólogos podrán funcionar con un aforo máximo del 75% y van a tener que respetar el horario permitido en su aviso o permiso de funcionamiento. Precisamente ante la reapertura de negocios, la Secretaría de Desarrollo Económico destacó que por primera vez en año y medio la actividad económica de la capital estará abierta al 100%, garantizando una mayor derrama económica. Además que con ello cerca de 20 mil personas van a regresar ya a sus empleos. La titular de la SEDECO, el titular de SEDECO agregó que la reapertura de actividades se logró con base en la correcta aplicación del programa, activar sin arriesgar, además del avance que se tiene en el programa de vacunación. Y mire, mañana martes 7 de septiembre va a comenzar la aplicación de segundas dosis a personas de 40 a 49 años de las alcaldías Azcapotzalco, Iztapalapa, Benito Juárez, Gustavo Amadero, Iztacalco y Venustiano Carranza. La jornada va a concluir el sábado 11 de septiembre y se les va a aplicar la vacuna de AstraZeneca. Recuerden que es muy importante que lleven su identificación oficial y además su comprobante de la primera dosis, los detalles sobre el día, la hora y la sede que les va a tocar, que les corresponde, están en la página vacunación.cdmx.gov.mx. También se vacunará a mayores de 49 que hayan recibido una primera dosis de la marca de este biológico antes del 26 de junio y que no pudieron acudir a recibir la segunda dosis. Además, este lunes 6 de septiembre se llevará a cabo por única ocasión la aplicación de segundas dosis del fármaco chino Sinovac a jóvenes de 18 a 29 años. Esto para las alcaldías Miguel Hidalgo y Gustavo Amadero. Lo anterior es si recibieron la primera inyección el 19 de julio. Atentos y recuerden también presentar su identificación oficial, además del comprobante de que ya recibieron la primera dosis. Los detalles igual del día, hora y sede que les va a tocar, están en la página vacunación.cdmx.gov.mx. También se aplicará la segunda dosis de Sinovac a todos los rezagados de la Ciudad de México si recibieron la primera inmunización antes del 30 de julio. Y mire, el viernes le presentamos el caso de Zulma, esta niña, esta menor de 12 años que vive en Jalapa y que a través de un amparo busca ser inmunizada contra el coronavirus. Tiene diabetes tipo 1, esto la pone en riesgo, zona de riesgo. Y bueno, hasta el momento ella y su familia siguen buscando la forma legal de obtener esta vacuna para que pueda ir a clases presenciales. Aquí le vamos a presentar la historia completa, si no la recuerda, y es Zulma. Pues me siento decepcionada, triste, pero más que nada confundida porque no están respetando la ley. Yo pedí algo que es mi derecho. Este es el sentir de Zulma, una niña veracruzana de 12 años de edad que busca, mediante un amparo, ser vacunada contra el COVID-19 luego de que las autoridades de salud le nieguen la inmunización. Zulma padece diabetes tipo 1, lo que la ha llevado a tener controles muy estrictos para cuidar su salud. Contagiarse de COVID-19 le genera temor a ella y a su familia. Yo no quiero vivir con el miedo de que puedo morir incluso por tener COVID, entonces por eso pido mi vacuna. Y si ella con una gripe le sube mucho su glucosa y se descontrola, pues creemos que nos puede ir mal. Zulma no es la única niña que ha buscado obtener su vacuna a través de un amparo. Al menos ocho niños en Veracruz lo han hecho así, de acuerdo con información revelada por algunos grupos de abogados. También hay amparos en proceso en Oaxaca, Campeche, Yucatán, Baja California, Tamaulipas y Guerrero. La idea original surgió cuando allá por junio se anuncia que la COFEPRIS daba el visto bueno para que la vacuna Pfizer fuera utilizada en niños manuales de 12 años. Ante la proximidad del cumpleaños de Zulma, ella nos pide de regalo desde su cumpleaños, pues que le hagamos el trámite ante la plataforma de vacunación que maneja el gobierno federal. Mi esposa, al ser abogada, platicamos que la única opción sería ingresar un amparo. Sin embargo, esta situación mantiene a Zulma molesta, ya que considera que ni ella ni los demás niños con alguna comorbilidad deberían de estar luchando por ser vacunados, cuando en otros países la vacunación es general para mayores de 12 años con la vacuna Pfizer-Biotech, avalada por la Organización Mundial de la Salud. Somos 200.000 personas con diabetes tipo 1. Ahora hay 14 enfermedades en el grupo de comorbilidad. Por otro lado está el discurso del gobernador de Veracruz, que él dice que no existen vacunas para niños, para niños mayores de 12 y hasta 18 años, porque no son mayores de edad, pues está equivocado. Zulma y su familia permanecerán buscando la forma legal de obtener la vacuna para que ella pueda ir a clases presenciales como es su deseo. Invitan a otras familias a no rendirse. Tenemos que seguir tomando todas nuestras precauciones y que confiemos porque el gobierno muy pronto va a vacunar a todos los chicos que estén entre los 12 y los 17 años, porque vivimos en un estado de derecho. Para Imagen, Roxana Aguirre. ¿Qué le parece si damos a los dineros? El dólar, 19 pesos con 37 centavos a la compra y 20 pesos con 37 centavos a la venta. El euro, 22 pesos con 18 centavos a la compra y 24 pesos con 16 centavos a la venta. Good morning, good morning. Buenos días, 6 con 23 minutos. Tenemos información importante, información de toda la semana de lunes y hasta que finalicemos. Bueno, ¿qué le cuento yo? Dos zonas de baja presión. Le voy a resumir en realidad lo que está sucediendo. Hay dos sistemas que van a poder ser depresión, tormenta, huracán. Uno lo tenemos al sur del Golfo de México, a la zona suroeste y otro a la zona centro-occidente. ¿Cuál nos importa un poquito más? Este que tenemos en aguas del Golfo, porque por la cercanía a las costas, en Tamaulipas, en Veracruz, Tabasco, Campeche y la península de Yucatán. Sabemos bien que los sistemas que se forman en aguas del Pacífico se desplazan y se internan en aguas más frías. Entonces, sí va a dejar actividad de lluvia, pero no tiene una trayectoria de impacto como lo que pudiera ser esta zona de baja presión en aguas del suroeste del Golfo de México. Ambas las vamos a mantener en vigilancia. Y mientras tanto, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, la península de Yucatán, todo el Valle de México, cubierto de nubes, cubierto de lluvia, a excepción de la parte del noreste mexicano, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. El resto del país mantiene prácticamente tormentas eléctricas en el transcurso de toda la tarde, exceptuando Baja California Sur, que ha mantenido buen clima. Vamos a ver ahora las temperaturas en la región noroeste, norte y noreste mexicano. Monterrey, Nuevo León, Regios de mi corazón, 34 grados, Chihuahua llegará a los 30, Hermosillo, Sonora se va a los 34, Mexicali 41, y en Tijuana estaremos presenteando entre los 25 y 26 grados centígrados. Un poquito más en el centro del territorio nacional despertamos en Zacatecas en 10 grados únicamente, es decir, una chamarrita, abríguese bien, no quiero que le dé gripa u otra cosa. Vamos a máximas de 22, a Luis Potosí llegará a 25, Durango con tormentas eléctricas, al igual que en Mazatlán, entre los 25 y a los 30 grados, pero con pronóstico de lluvia, mientras que La Paz, Baja California Sur, mantendrá 34 grados centígrados, no hay nubecitas que favorezcan lluvia. En Puebla, Cachules, Puebla, llegaremos a máximas de 20, con pronóstico de tormentas, Puebla, Acapulco, Morelia, Vallarta, ¿qué nos dice esto? Que no solamente en el oriente y en el centro occidente, generalizado toda nuestra meseta central, temporal de tormentas eléctricas. Tampico, Tamaulipas, bella ciudad, fíjese nada más, llega a los 32 grados, con mínimas de 25, los cielos estarán parcialmente nublados, húmedo y sin lluvia. En Ciudad de México, temporal de tormentas eléctricas, despertamos esta mañana un poquito frío, en 13 grados llegaremos a 21, llovió una noche, así que pavimento mojado, algunos encharcamientos, Guadalajara, Jalisco llegará a 24, lo mismo en Querétaro, con temporal de tormentas eléctricas. Ahora, lo que va a suceder en el Golfo de México, yo le decía de la formación de este sistema que nos impacta, ¿por qué? Por los acumulados de las lluvias, tiene desde el fin de semana, entonces Villahermosa, Campeche, la Blanca Mérida y Veracruz, temporal de tormentas eléctricas que nos preocupa por esta zona de baja presión que vamos a mantener en vigilancia y mientras tanto hoy y las próximas 72 horas, lluvia. Ahora, del lado del Pacífico, también tenemos lluvia en Tuxo, Tres, Chiapas, en Oaxaca y en Cancún. Hablamos que las tormentas eléctricas se van a estar presentando de fuerte a intensas en el transcurso de la tarde. Paco, vámonos contigo, te extrañamos mucho por acá. Cuéntame, ¿qué tienes? Gracias, Misami, yo también a ustedes y vamos a hacer una pausa y usted lo sabe, tenemos una de las democracias más caras del mundo, no obstante eso, los propios partidos políticos utilizan la lana que le damos a los ciudadanos para lo que se les dé la gana. Le voy a contar con cuánto ha multado el INE al Partido del Trabajo, a Morena. En Huixle, Chiapas, se registró un nuevo enfrentamiento entre indocumentados y agentes de inmigración y de la Guardia Nacional. Los inmigrantes pretendían retomar su camino hacia Estados Unidos, pero fueron sorprendidos por las fuerzas federales. En el municipio de Camargo, en Tamaulipas, 162 inmigrantes con signos de desnutrición y deshidratación fueron encontrados abandonados en una bodega. La mayoría son ciudadanos de Guatemala, Honduras y El Salvador. Dentro de este grupo había 23 niños que viajaban solos. Los municipios de Temazcalcingo, San José del Rincón y Valle de Bravo en el Estado de México se vieron afectados por las lluvias este fin de semana que provocaron el desbordamiento de ríos. En Temazcalcingo, un hombre murió luego de que su vehículo fuera arrastrado por el agua. Varias mujeres afganas protestaron en la ciudad de Herat, cercana a la frontera con Irán y con una fuerte influencia persa. Se manifestaron por su derecho a la educación, trabajo y seguridad. Pues bueno, ¿qué le cuento? Que el Instituto Nacional Electoral multó a Morena, al partido de Morena con cuatro millones doscientos mil pesos. ¿Qué fue lo que pasó? Dicen que en la campaña para el gobierno del Estado de México Morena recaudó dinero de forma ilegal para su candidata en aquel entonces Delfina Gómez, actual secretaria de Educación Pública. ¿Qué dicen? Que por lo menos se le retuvo el salario, el 10% del salario a 550 maestros de Texcoco, lo cual constituye por supuesto un desvío en beneficio del propio partido, lo cual no está permitido por la ley. Mario Delgado es el presidente de Morena, usted lo conoce, lo que ha dicho es que otra vez el INE actuó de forma facciosa y con una investigación que estaba llena de irregularidades, es lo que dice Mario Delgado. Y mire, otros que fueron multados por el INE son el Partido del Trabajo, a ellos les tocó una sanción de 119 millones 800 mil pesos, tras acreditar que parte de los recursos que el gobierno de Nuevo León destinó del 2015 al 2017 para la operación de centros de desarrollo infantil que dirige Guadalupe Rodríguez Martínez, esposa del dirigente del PT Alberto Anaya, fueron triangulados al delegado del partido en Aguascalientes, Héctor Quirós, y otros dirigentes para beneficiar también a los mismos miembros de ese partido, verdaderamente una multa muy fuerte la que le impone el INE al Partido del Trabajo. Lorenzo Córdoba, que es el consejero presidente del INE, que usted lo conoce bien, anunció que el próximo mes de noviembre se va a realizar la consulta infantil y juvenil 2021 con la temática el cuidado del planeta y el bienestar y los derechos humanos. Los niños que pueden ser y los adolescentes de 3 hasta 17 años se pueden expresar a través de una plataforma digital y también por la vía presencial, ya que durante cinco días habrá 25 mil casillas que van a estar organizadas por supuesto para que los jóvenes se puedan expresar al respecto del cuidado del planeta tan de moda en este momento y también de los derechos humanos. La consulta infantil y juvenil es una actividad que el INE organiza desde 1997 cada vez que hay elecciones federales para que las niñas, niños y adolescentes cuenten con un espacio para expresarse libremente sobre situaciones que tienen que ver con la vida cotidiana y que puedan poner en práctica su derecho a participar. Este lunes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a iniciar la discusión de la validez de las leyes aprobadas en diferentes estados del país acerca de la protección de la vida desde la concepción. De acuerdo con especialistas en derecho, el proyecto que será discutido y que fue presentado por los ministros Luis María Aguilar y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena en donde se busca la despenalización total del aborto contraviene la autonomía de cada estado para determinar sus leyes locales. Y mire, el viernes le presentamos, vimos la tercera parte del trabajo que hizo nuestro compañero Humberto Paget sobre el uso de las drogas en la frontera norte del país. Vamos a ver ahora un avance de la cuarta y última parte entrega de este reportaje. Así es como se padece esta droga en una especie de submundo, si lo podemos llamar así, que las autoridades parece que no quieren voltear a ver. Sobre un accidente donde me lastimé las sienes y la parte del cerebelo y yo andaba perdiendo la memoria y no sé qué encontré en el cristal que lo anduve investigando y me hace que el aisles mío que me estaba dando se vaya rebajando. Ah, ¿y se siente mejor? Ajá, me va a ayudar a recuperar mis memorias y mis recuerdos ya que no me acuerdo de nada. ¿Qué es lo que quiero recordar? Mi familia. ¿Alguien de su familia? Mi padre. ¿Qué quiero recordar de su papá? ¿Dónde está? Y en Tijuana, entre migrantes que no lograron cruzar y los deportados, estas son las imágenes de la sobredosis de fentanilo, cristal y realidad. ¿Aquí está cargada? Sí, mano. ¿Aquí cuánto dinero hay? Más o menos. 50 pesos. No, pues la verdad me fumo un globo diario. 50 pesos. Una dosis de fentanilo y de realidad. Más adelante le vamos a presentar la historia completa de este infierno que se vive ahí en la frontera, esta especie de limbo en el que muchos van quedando ahí en Tijuana, en Baja California. 6 de la mañana con 42 minutos, ya lo saben, a través de redes sociales queremos que participen con nosotros en la pregunta del día. México debería endurecer medidas de seguridad en la frontera sur para evitar el paso de carávanas migrantes. ¿Qué dicen los mexicanos? Vamos a ver el resultado hasta este momento, 84%. Si cree que deberían endurecerse esas medidas, el 16% restante cree que no. Pues tenemos nuestras redes sociales para que participe a través de Twitter, Facebook e Instagram, arroba imagen sea, es la misma en cualquiera de estas redes sociales y por favor, ya lo sabe, síganos, sea parte de esta comunidad. Paco, buenos días, regreso contigo. Gracias, Miquela Marlene y por supuesto nosotros estamos transmitiendo desde aquí, desde Guadalajara, Jalisco, con toda la información. Al regresar del corte le voy a mostrar las imágenes de una rata que estaba, seguro esto, andando en bicicleta totalmente normal y tranquilo, pero en realidad estaba viendo la rata que se robaba, pero ya lo sabe al final, el que la hace la paga, un trabajo de mi compañero Carlos Jiménez. Ya volvemos en el Estado de México en donde la policía local detuvo a Jacobo N, que es pastor de la Asociación de la Iglesia Evangélica Fraternidad Cristiana, que alteraba el orden público en calles de la colonia Jardines de Morelos. Al corroborar sus datos en el registro de plataformas México, detectaron que era buscado en Nuevo León desde julio pasado por su probable participación en el delito de violación equiparada en grado de tentativa y abuso sexual en perjuicio de 11 menores de una casa hogar. Finalmente, fue entregado ya a la Fiscalía del Estado de Nuevo León para que enfrente la justicia por estas acusaciones de comprobarse sería un puerco este pastor. Y vamos con mi querida Cristal. Adelante, Cristal. Gracias, Paco. Fíjate, hay que poner atención a las siguientes cifras todos porque son importantes. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en lo que va de esta administración, de diciembre de 2018 a julio de este año, se han denunciado 151.264 delitos en contra de la libertad y seguridad sexual. El incesto registra un incremento del 200%. Imagínese usted, en relación con los casos de violación equiparada, se han iniciado 11.509 carpetas de investigación entre diciembre de 2018 y julio de 2021 de este año. La violación simple se ha denunciado en 35.696 ocasiones. El delito de abuso sexual se ha denunciado en 63.713 ocasiones, mientras, que por acoso sexual se han recibido 14.142 denuncias. Y mire, siguen las investigaciones, continúan sobre el asesinato del médico José Raúl Guerra. La semana pasada le reportamos aquí lo que sucedió. El jueves fue baleado por dos desconocidos que se desplazaban en una motocicleta ahí sobre la avenida División del Norte. Los dos sospechosos, Eduardo y Cristian, aquí le presentamos las imágenes, cómo fueron capturados también el mismo día de los hechos, pues fueron puestos en libertad, fueron liberados por un juez de control que determinó que enfrentarán su proceso en libertad debido a que la imputación en su contra es por narcomenudeo y no por homicidio, a pesar de ser aprendidos en la motocicleta que fue utilizada en este crimen, en el asesinato del médico. Esta infeliz rata que está viendo andaba plácidamente en bicicleta por calles de la colonia Buenavista, parecía que no le hacía daño a nadie, pero la realidad es que se daba sus vueltas para ver si robaba otras bicicletas, para ver qué encontraba, incluso para vender droga, pero ya lo sabe el que la hace la paga, Carlos Jiménez. Aparentaba ser un hombre más que paseaba en bicicleta por distintas calles del centro de Ciudad de México, pero en realidad era un delincuente que se dedicaba precisamente al robo de bicicletas y además a distribuir droga en la zona. Operaba en distintas colonias del centro de la capital y siempre buscaba bicicletas de alto costo que después revendía en internet. Así se robó aquel día esa bicicleta. Observe que en segundos la zafa de donde estaba enganchada y de inmediato se va en ella. Y así lo denunció su víctima. Desde el centro de monitoreo de la ciudad, agentes de la policía capitalina comenzaron a rastrear al ladrón. Al mismo tiempo lo reportaron a los agentes en campo para que fueran a buscarlo. No tardaron en ubicarlo. Ahí va cruzando la avenida de manera apresurada con el riesgo de ser arrollado. Se estaba dirigiendo a su refugio. Somos agentes del sector Buenavista. Dentro de las funciones de patrullaje nos encargamos de brindar seguridad y mediaciones del monumento a la revolución. así como parte de paseo de la reforma. Ese día C2 emite una emergencia en la cual un sujeto había robado una bicicleta. Ya con las características por la frecuencia operativa nos damos a la tarea para la búsqueda y rastreo. Sí, C2 me dirijo al lugar ahí con las características del sujeto. Los agentes se encaminaron por la ruta que le reportaron pero no lograban ubicarlo. Quienes no lo perdieron de vista fueron los monitoristas. Ahí lo captaron cruzando la calle. Observe que luego entra un inmueble. Gracias a esta cámara se supo que ese delincuente había llegado hasta aquí. Pensaba esconderse dentro de aquella vecindad para escapar de la policía. No imaginaba que en todo momento lo estaban vigilando en vivo. Antes de que llegara la policía el sujeto salió de ahí. Ahora ya va en una motocicleta y lo hace acompañado. Ahí va alejándose de nuevo del lugar. Vía Cero nos comunica que dicho sujeto estaba a bordo de una motocicleta. Al ir a bordo de una motocicleta va circulando aquí en la colonia Buenavista. Me aboco con mis compañeros que vía radio me apoyen a hacer el aseguramiento y la detección de la persona. aceleró por distintas calles y avenidas mientras los uniformados se apresuraban a ir a buscarlo. Es el momento en que finalmente lo detienen. Intenta resistirse pero de nada le sirve. Ahí lo bajan a él y a su acompañante. Aunque él discute así terminó arrestado. Fue justo afuera de esta agencia del Ministerio Público donde los agentes de la Policía Capitalina finalmente detuvieron a este delincuente. Al momento de su captura descubrieron que además de robar bicicletas se dedicaba a distribuir droga. Por eso estaba en esta zona. Si usted lo reconoce denúnchelo. Se trata de Ulises S. Tiene 22 años y tras su captura los agentes de la Policía Capitalina le quitaron esta marihuana esta motocicleta con reporte de robo y la bicicleta que también se había llevado. Gracias al seguimiento que se realizó con las cámaras de la ciudad y al trabajo de los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ese día este hombre terminó arrestado y es que el que la hace la paga para Imagen. Carlos Ginegas. Gracias por continuar con nosotros aquí en Imagen Televisión. nos acaba de sintonizar estamos iniciando ya la segunda hora con noticias para usted siete de la mañana en punto está todo el equipo listo Paco sea transmitiendo desde Jalisco y los demás aquí estamos en el estudio para llevarles a ustedes la información más reciente que ha sucedido en México y en el mundo. Vámonos a Chiapas continuaron los enfrentamientos de migrantes que insisten en caminar hacia la frontera norte quieren llegar a Estados Unidos su paso fue impedido por elementos de la Guardia Nacional y por personal del Instituto Nacional de Migración vean nada más cómo se puso esta situación. La corte caravana de migrantes que buscaba llegar al norte de la República se enfrentó a la Guardia Nacional y contra elementos del Instituto Nacional de Migración a la altura del crucero de la carretera federal al ingenio azucarero de Huizla el saldo fue de un uniformado herido y varias unidades del Instituto Nacional de Migración dañadas. En la madrugada los uniformados pretendían contener al grupo que intentaba reiniciar su caminar hacia la carretera Panamericana pero no lo logró. A la altura del Hospital de la Mujer pararon y ante la llegada de unidades de la Guardia Nacional lanzaron piedras contra los miembros de la Guardia Nacional. Un policía fue acorralado y golpeado en varias ocasiones con una varilla logrando resistir el equipo antimotín que portaba. Por la revuelta los migrantes huyeron hacia el monte para impedir ser capturados. Los que huyeron sobre las vías del tren se reorganizaron y caminaron hacia la carretera y a su paso recogían piedras advirtiendo la presencia de la policía y del personal del Instituto Nacional General de Migración y al llegar al crucero lanzaron piedras contra las unidades. Tras los hechos la Guardia Nacional inició la búsqueda de los migrantes dispersos sin que se tenga resultado sobre un posible aseguramiento. En tanto algunas madres de familia fueron aseguradas y subidas por la fuerza a las llamadas perreras y lloraban por sus hijos que por la huida los perdieron. Para Imagen Gaspar Romero y miren nos vamos ahora hasta Camargo en Tamaulipas en donde cerca de 162 inmigrantes fueron encontrados en una bodega en muy mal estado en estado de deshidratación evidentemente pues con mucha hambre hay que decir que son ciudadanos principalmente de Guatemala de El Salvador y de Honduras entre ellos había 28 niños que viajaban solos sin ningún tipo de compañía los migrantes fueron entregados al Instituto Nacional de Migración para su posterior pues ya deportación hacia sus diferentes países de origen y hay que recordar que en pasados días ahí en esta misma zona fueron calcinados y asesinados 19 personas 16 de ellos que eran migrantes precisamente de estas zonas del país una situación verdaderamente grave en el municipio de Encarnación de Díaz aquí en el estado de Jalisco en la carretera libre a Lagos hubo un enfrentamiento entre sicarios y también los policías locales desgraciadamente algunos perdieron la vida dos quedaron dentro de la patrulla en hechos lamentables sin duda hubo un operativo también para tratar de localizar a los responsables se encontraron también elementos tanto locales como federales una camioneta con muchos impactos de bala pero sus tripulantes pudieron escapar y hasta el momento no se ha dado con el paradero de los responsables de estos terribles hechos por supuesto vámonos ahora a Tijuana donde convergen el tráfico de drogas y la migración esta es la cuarta parte la última ya de la investigación que realizó nuestro compañero Humberto Pachet fuentes de la guardia estatal aseguran que prostitutas meseros cadeneros y taxistas en los alrededores de la calle Coahuila en la zona norte suelen ser jaladores como se llama a los buscadores de clientes de los tiradores vendedores al menudeo principalmente de cristal y heroína revuelta con fentanilo y cuyos imperios se extienden por dos cuadras y duran algunos meses existe la la idea entre las policías y entre los expertos en el tema de las adicciones a las drogas de que las metanfetaminas están directamente relacionadas con los procesos de violencia que se viven en varias partes del país o sea sí existen intereses económicos pero también existe una tendencia a la violencia la brutalidad y hay factores asociados al uso de las metanfetaminas que es una droga diseñada incluso para crear un estado alterado que induce al comportamiento violento vamos a seguir viendo esta cuartería sobre un accidente donde me lastimé las sienes y la parte del cerebelo y andaba perdiendo la memoria y no sé qué encontré en el cristal que lo anduve investigando y me hace que el aviso que me estaba dando se vaya rebajando y en Tijuana entre migrantes que no lograron cruzar y los deportados estas son las imágenes de la sobredosis de fentanilo cristal y realidad aquí está cargada aquí cuánto dinero hay más o menos 50 pesos no pues la verdad me fumo un globo diario 50 pesos también donde vivíamos entonces nos dejaron en la calle entonces no teníamos donde donde irnos ¿y cuánto paga? pues aquí nos cobran 350 pesos o sea como 50 pesos diarios dígame qué es el cristal para usted en una palabra ¿cómo se le puede decir cuando un anestesiamiento a nuestro dolor o a mi dolor usted puede decir ¿cuál es su dolor? esto esta vida ¿cómo andan? 7 con 8 minutos muy buenos días saludamos con mucho gusto a todo el país que ya se despertó y nos está viendo y me preguntan Sammy ¿qué onda con las lluvias? ¿van a continuar? por supuesto que sí nuestra temporada oficialmente va a finalizar hasta el 30 de noviembre yo sé que falta muchísimo todavía pero bueno pues al menos septiembre y octubre septiembre más que octubre históricamente son los meses de lluvias más intensas y constantes y además la formación de sistemas tropicales de mayor categoría al momento tenemos dos zonas de baja presión una en aguas del suroeste del Golfo de México colinando con Veracruz Tabasco Campeche y otra la tenemos en la zona centrooccidente dos sistemas que nos están diciendo que las lluvias no van a parar que van a ser constantes que los acumulados de las mismas nos preocupan porque a pesar de que al momento no son depresiones tormentas o huracanes ya los tenemos prácticamente desde el fin de semana que generan inundaciones deslaves desgajamientos de cerro todo este tipo de situaciones que después preocupan en zonas de montaña como del oriente como del centrooccidente vamos a tenerlas en vigilancia las lluvias continuarán también en la región noroeste Sonora y Chihuahua mientras que Baja California Sur mantendrá cielos despejados lo mismo en el noreste del país vamos a ver ahora las temperaturas en la ciudad de México capitalinos son 14 grados centígrados las mañanas y las noches llegando a 22 temporal de tormentas eléctricas lunes, martes y miércoles se lo quiero adelantar desde ahorita para que planee su semana jueves, viernes, sábado y domingo también temporal de lluvia en Guadalajara Jalisco tapa tíos como están en la zona centrooccidente como amanecieron yo espero que bien son 16 grados hoy llegaremos a 24, 25 y nos mantenemos toda la semana con temperaturas cálidas un poquito templadas y así nos vamos hasta finalizarla pero que cree también con temporal de lluvia Monterrey Nuevo León regios de mi corazón yo sé que usted lo dijo en casa muy bien son 21 grados centígrados 22 promedio lunes, martes y miércoles sin lluvia nos vamos así prácticamente de mitad de inicios a mitad de semana y se lo va a incluir hasta el fin de semana y en Querétaro en Querétaro como despiertan bien verdad en Querétaro ahora fíjense nada más son 14 grados centígrados llegaremos a 24 hay temporal de tormentas eléctricas lunes, martes miércoles jueves y viernes todo el centro del país se lo repito para que lo sepa muy bien temporal de tormentas eléctricas queridísimo Paco vámonos contigo del otro lado de no es cierto de Guadalajara Paco si yo quisiera que estuviera aquí por supuesto que le informo que el día de hoy comienza la segunda dosis bueno la aplicación de la segunda dosis para adultos de 18 a 29 años y mañana de 40 a 49 años en qué alcaldía se va a dar esta segunda aplicación esta segunda dosis a qué hora cuál va a ser la vacuna que se está aplicando eso se lo vamos a decir por supuesto regresar y mire a partir de este lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación inicia la discusión de la despenalización del aborto de las diferentes leyes que han sido aprobadas en algunos estados del país hay que tomar en cuenta que aquí hay dos variantes la primera tiene que ver con la libertad que tienen los propios estados de legislar en materia o en esta materia que es un asunto de salud pública en donde son facultades concurrentes entre los estados y la federación esa es la primera la segunda por supuesto la muy controvertida y siempre muy discutida derecho a la vida o de la interrupción del embarazo desde el momento de la concepción por otro lado el proyecto es presentado por Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y también por el ministro Luis María Aguilar y de aprobarse pues bueno ahí tendríamos entonces la validez para los distintos estados y la puerta abierta para que otros también legislaran en el mismo sentido a ver precisamente cómo está nuestro país cómo está México respecto a la interrupción legal del embarazo aquí está toda la información en nuestro país la Ciudad de México Oaxaca e Hidalgo son las únicas entidades donde las mujeres pueden abortar hasta las 12 semanas de gestación de manera legal sin importar la causa la Ciudad de México lo despenalizó en 2007 Oaxaca lo hizo en el 2019 y el pasado 30 de junio lo hizo Hidalgo hay que tomar en cuenta que las mujeres de otras entidades pueden ir a esos tres estados a interrumpir su embarazo si así lo desean ¿Y por qué se interrumpe hasta las 12 semanas? Así lo explica la ciencia lo que distingue al ser humano es su corteza cerebral la cual en el embrión de 12 semanas no está formada por esta razón dentro de ese lapso el embrión no es un individuo biológico caracterizado es decir no se considera una persona ni tampoco un ser humano ¿Qué pasa en las otras entidades del país? El aborto en México es legal cuando se da por ciertas circunstancias contempladas en la ley estas circunstancias se conocen como causales y cada estado determina cuáles de ellas acepta en total México tiene ocho causales por las que se puede abortar sin que sea considerado un delito cuando el embarazo es producto de una violación cuando la continuación del embarazo afecta la salud de la mujer cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer si el producto presenta alguna malformación congénita grave si el embarazo es producto de una inseminación artificial en contra de la voluntad de la mujer si el aborto fue provocado de manera imprudencial es decir por accidente cuando la economía precaria de la mujer se agrava al continuar el embarazo o por libre decisión de la mujer esto como ya vimos solo ocurre en la Ciudad de México Oaxaca e Hidalgo Querétaro y Guanajuato son los estados que menos causales aceptan para justificar penalmente el aborto cuando el embarazo fue por una violación o si el aborto fue provocado por accidente Y mire para hablar de este tema hemos recurrido a los especialistas por supuesto vamos a poner las preguntas sobre la mesa y en primer lugar le agradezco al abogado Juan Luis Montero que esté con nosotros Juan Luis ¿Cómo estás? Buenos días ¿Qué tal Francisco? ¿Cómo estás? Muy buenos días Qué gusto Oye igualmente a mí me gustaría saber y poner sobre la mesa dos puntos principales esta discusión y esto que va a iniciar en la Suprema Corte de Justicia tiene que ver con la protección de la vida desde el momento mismo de la concepción o tiene que ver con las facultades concurrentes que tienen las entidades federativas de nuestro país y las facultades de la federación es decir se les conculcaría la facultad de poder legislar en una materia de salud que son facultades concurrentes o cuál es el centro de la discusión es lo primero que me gustaría escuchar Bueno primero que nada y creo que es lo importante es determinar que el día de hoy la corte inicia la discusión sobre dos acciones de inconstitucional que son relevantes que es Coahuila y Sinaloa es decir no tanto sobre van a debatir si el derecho a abortar o el derecho de la mujer a elegir es constitucional o inconstitucional o debe prevalecer uno sobre el otro creo que estas facultades quedan precisamente a cada uno de los congresos de ahí su existencia aquí hay un grave riesgo que se pueda dar o se pone en riesgo el federalismo y una facultad y una libertad configurativa de los estados por lo tanto es importante que hoy la corte sea congruente porque hay varias resoluciones en diferentes momentos en diferentes situaciones con diferentes también instrumentos jurídicos en donde la corte ha resuelto respecto a esta soberanía que tiene el estado precisamente de elegir qué es delito y qué no es delito de elegir si se protege la vida desde el momento de la concepción o no y si lo deciden hacer bueno pues respetar precisamente este poder que tiene como congreso la corte no puede constituirse como un legislador la corte tiene que dejar a un lado su agenda personal la agenda personal de cada ministro debe dejar a un lado inclusive sus cuestiones ideológicas que pueden ser muy respetables pero la corte debe atender únicamente a esa facultad debe atender el hecho de estar en el pleno debe dar reforzar y atender a un estado de derecho al estado de derecho y hacer realmente justicia respecto a estas facultades que tiene cada estado son 23 estados los que protegen la vida desde la concepción y no es de hoy sino también de resoluciones de la propia corte inclusive una ministra ha llamado el activismo judicial cuando la corte pretende ir más allá de esa esfera de competencia en la cual deben de intervenir entonces creo que hay que definirlo porque nos hemos ido a debatir otra vez si procede el aborto si no procede el aborto pro contra y creo que la corte hoy tiene que rescatar el estado de derecho y defenderlo en razón a todo esto mi querido Francisco ahora Juan Luis pero el resultado por ejemplo de que la corte tomara esta determinación sería que en todos los estados sería legal el aborto no 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 en definitiva estamos hablando de dos acciones de inconstitucionalidad Coahuila que se pretende despanizar el aborto en las primeras 12 semanas es decir ellos establecieron como delito en cualquier momento y bueno presentaron esa acción de constitucionalidad pretendiendo que la corte invada estas funciones del congreso para poder decir que sería dentro de las dos semanas y en Sinaloa se busca eliminar el reconocimiento a la vida desde la concepción en la constitución local que también se estableció y entonces se presentó una acción de constitucional por diputados locales y la comisión nacional de derechos humanos a fin de determinar que esta acción de esta regulación pues es inconstitucional y aquí reitero lo importante es que espero que dejando la agenda y la ideología se atienda al estado de derecho es lo único que se creo que debería de sobresalir el día de hoy y que la corte debería de atender y no ir más allá de lo que le corresponde no hacer uso de un poder para qué para convertirse en legislador dejemos esa libertad configurativa de los estados que la corte ha manifestado pues me quedo con Luis Montero agradezco mucho por tu por supuesto tu participación el día de hoy te mando un fuerte abrazo con Luis gracias Francisco gracias a ti y bueno gracias también buenos días y mire precisamente también a través de Zoom Isabel Fulda que es la subdirectora de la organización GIRE vamos a seguir hablando de este tema Isabel cómo estás buenos días hola qué tal Francisco buenos días muchas gracias por la invitación igualmente es un placer saludarte qué es lo que opinas tú de esto la Suprema Corte debería de intervenir directamente en el tema para dejar legal la interrupción del embarazo en todas las entidades de la república pues en realidad un poco como se comentaba anteriormente esta no es la cuestión que se está discutiendo el día de hoy no es una cuestión general de despenalizar en todo el país ni siquiera de despenalizar en el estado de Coahuila en específico la corte se va a preguntar sobre la constitucionalidad de la penalización del aborto entonces en este sentido creemos que es una discusión muy muy importante la que se va a dar el día de hoy y probablemente también el día de mañana no sería una manera de legislar por parte de la corte pero sí se pronunciaría de manera bien importante sobre lo que significa penalizar particularmente a las mujeres por el delito de aborto como una cuestión pues que es incompatible con los derechos humanos reconocidos en la constitución entonces es una discusión importantísima no es una discusión cuyas implicaciones sean dejar de lado a los congresos locales ni al congreso federal y bueno después de esta y si es favorable pues habría un largo camino de trabajo legislativo por hacer todavía o sea no es un asunto que tenga que ver con una técnica legislativa ni con un asunto constitucional de las propias entidades sino es un asunto una discusión país Isabel creo que es una discusión de derechos humanos importantísima y una discusión también de reconocer el marco normativo que rige si bien tenemos efectivamente un estado federal y creo que la corte general ha sido cuidadosa por reconocer esto en este tema del aborto existe un marco normativo ya reconocido importantísimo a nivel nacional pero también a nivel de estándares internacionales en que algunas entidades operativas pues no es compatible la legislación que tienen y es importante en ese sentido que el federalismo tampoco sirva como un pretexto para reconocer o validar violaciones a derechos humanos entonces creo que aquí es importante el papel que funja la Suprema Corte el día de hoy Isabel ¿qué es lo que opinas al respecto de que la mayoría una gran mayoría de las entidades federativas protegen desde el punto de vista por supuesto de ellos a la vida no permitiendo el aborto legal? Esta es una discusión que ya es trata ya de muchos años estas llamadas protecciones a la vida desde la concepción en las instituciones locales se plantearon como una respuesta por parte de grupos conservadores a partir de la desorganización del aborto en la Ciudad de México este es un tema que ya ha sido discutido anteriormente por la Suprema Corte de Justicia y creo que un elemento bien importante de este proyecto es que si bien establece la inconstitucionalidad de esa protección a la vida en la constitución del Estado de Sinaloa si establece que esto no tendría por qué ser esta protección incompatible con el acceso a servicios de aborto y creo que eso en particular es importantísimo porque no es la primera vez que la Corte lo dice si bien la intención de estas reformas fue obstruir el acceso al aborto que en realidad no son efectivas en ese sentido entonces lo que debe primar aquí es la protección a la vida de las mujeres la protección a su salud y esto simplemente pues sería reforzar algo que ya se ha dicho anteriormente tenemos actualmente cuatro entidades que han despenalizado el aborto hasta las 12 semanas de gestación en la Ciudad de México Oaxaca, Hidalgo y Veracruz y en un par de ellas esto se ha hecho incluso con estas protecciones en sus constituciones locales entonces ya es una discusión jurídica que ya data de cierto tiempo y ya se ha establecido que esto no tendría por qué ser incompatible y bueno la Corte tiene la oportunidad de reforzar eso en estos días Pues Isabel Fulda subdirectora de JIRE te agradezco mucho Isabel que hayas estado con nosotros aportando tu punto de vista te mando un fuerte abrazo Muchas gracias un abrazo también Gracias buenos días ¿Qué le parece si vamos a la Ciamanece? Marlene Stahl adelante Muchas gracias Paco claro que sí vámonos al momento alegre de la mañana porque aprovechamos que Paco anda por allá en Guadalajara y amanecemos ahí es también conocida como la perla de Occidente a finales del año pasado fue nombrada como una de las mejores ciudades mexicanas para visitar por la revista Travel and Leisure ya que ofrece el balance perfecto entre modernidad y tradición y además que se come riquísimo además que tiene unas mujeres hermosas bueno ustedes ya saben Guadalajara la perla Tapatía es uno de los lugares más visitados también de nuestro país y lo vemos totalmente en vivo gracias a las webcams de México mis queridos tuiteros madrugadores gracias por enviarnos sus fotografías Isabel Rendón nos dice las escolleras en el puerto Matamoros de Matamoros Tamaulipas amanece saludos al equipo y audiencia del noticiario muchísimas gracias también un saludo para ti por esta fotografía te agradecemos querida Isabel vamos a ver otra imagen que también nos envía esta mañana Tristana Knox y dice así amanece hola equipo de imagen sea foto tomada por mi hermana desde el cerro Ecatl en Ecatepec Estado de México ahí estamos viendo miren que maravilla me encanta cuando se ve el sol así tempranitito por la mañana gracias Tristana y los quiero invitar a que sigan enviando sus fotografías en Twitter nos etiquetan arroba imagen sea hashtag amanece y mientras le cuento esto ya es el colmo señores se acuerdan que aquí les platicamos del fisicoculturista Yurito lo que yo bueno él se casó con una muñeca inflable y fue noticia en diciembre de 2020 Margo es la muñeca con la que se casó y que creen pues anuncia que se ha vuelto a enamorar y no de alguna de las otras dos muñecas de látex con las que había sido infiel ahora el fisicoculturista de Kazajistán confiesa que está enamorado nada más y nada menos que de un cenicero de metal ahí encontró el verdadero amor dice se conocieron en un bar y ya pidió permiso a los dueños para que le permitan salir con el cenicero en algunas ocasiones Dios mío Dios mío ay aseguro que por lo pronto no se van a ir a vivir juntos es que van despacio me entienden o sea de una muñeca a un cenicero hay que tomar muchas decisiones pero bueno así de loco está el mundo señores voy contigo Cris usted de la famosa glorieta de Colón ahí en paseo de la reforma en donde estaba un muy famoso hotel un hotel ya de mucha tradición en la ciudad de México esta estatua que fue removida después de algunas protestas presuntamente para pues darle mantenimiento pues ya no lo va a ver de regreso va a ser sustituida por algo que nos va a contar en este momento mi compañero Atalo Mata Otón querido Atalo buenos días hola mi Paco ¿cómo estás? muy buenos días saludos hasta Guadalajara pues te saludo yo desde el centro de la ciudad de México efectivamente Claudia Sheinbaum recientemente anunció que de hecho fue este fin de semana que se va a colocar la escultura de una mujer indígena vamos a escuchar en este momento como lo dijo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo Colón pues claro que fue un gran personaje universal y también hay que reconocerlo pero creemos que en el centro de nuestra ciudad tiene que haber un reconocimiento a la mujer indígena y por eso este monumento creo que se cortó bueno bueno Paco déjame decirte le pido a Cuauhtémoc Lira que nos atravesemos aquí con mucho cuidado mientras nos muestra cómo está el basamento es la escultura de una mujer indígena que estará que estará próximamente aquí instalada y va a reemplazar a la de Cristóbal Colón aquí en la glorieta de Paso de la Reforma muy conocido pues era una referencia para muchos capitalinos siempre ahí por la glorieta Colón ahí nos vemos etcétera y pues ahora aquí en esta esquina de Reforma y La Fragua se anunció que pues va a ser sustituida entonces ayer fue por cierto Día Internacional de la Mujer Indígena y fue cuando la jefa de gobierno dijo que se trata de justicia social para este sector de la población se prevé que se coloque a esta mujer indígena la escultura después del 12 de octubre porque pues todavía hay que hacerle arreglos el basamento hay que definir bien todavía la escultura que se va a colocar entonces como para el Día de la Raza no se calcula que esté ya instalada la nueva escultura de la mujer indígena Paco pues mi querido Atalo yo no sé si tú te acuerdas porque estás muy niño claro por supuesto de otros cambios también muy notables en el paseo de la Reforma la glorieta de la Diana que en algún momento se puso la Diana en un parque contiguo enfrentito de la suavicrema o de la estela de luz esta cosa tan ridícula que hizo Calderón y pusieron en su lugar las famosas fuentes de los hongos ahora sin duda pues será también algo extraño no ver ahí a Colón en esta glorieta donde está este famoso hotel etcétera pero bueno lo tendremos en otro lugar de la Ciudad de México Sí de hecho bueno lo que trata de hacer este gobierno autoyamada de la Cuarta Transformación pues es reivindicar a la cultura indígena hay que recordar que también Puente de Alvarado ya se deja de llamar de esa manera y ahora es México Tenochtitlán entonces hay que irnos acostumbrando a muchos cambios y transformaciones y a llamarle de diferente forma a ciertas referencias de la capital de la República Muy bien Entre que si sí o si no lo importante es lo que hay detrás y que de quitar una estatua de Colón y poner una mujer indígena en un lugar muy icónico justamente de la glorieta de Colón Vamos a leer qué es lo que dicen Pues hoy me entero que el conjunto escultórico más antiguo de Paseo de la Reforma aquel que fue un proyecto de nación en el segundo imperio Cristóbal Colón y sus frailes será retirado de la glorieta nuevamente denostar la raíz hispana enaltecer la indígena Opiniones esto lo dice Tlatuán y Coctemoc Que es una cuenta muy famosa justo por hablar de temas de México Arlu me parece otra más Primero el árbol de la noche triste ahora la estatua de Colón Que los propios gobernantes quieren cambiar la historia es el colmo Bueno Esa es una opinión Tenemos otra opinión Marielena Saqueiro En lugar de Colón la escultura de una mujer indígena en Reforma entre otras cosas es para esto voté bien Claudia Sheinbaum Hay unos que aplauden esta decisión Y el último dice Marcos Coagir Es mejor una figura de nuestra gente y no de invasores que derramaron sangre de nuestra gente y se robaron hasta los limones Esto no me dignifica culturalmente hay muchos personajes que deben quitar y ponerlos nuestros muy bien que esto es lo que están provocando Esto es como los taxis rosas Se ven bonitos pero sirven Ahí están en casa Ya nos vamos Adiós Y miren ¿Habrá que poner las barbas a remojar? Durante el verano las hospitalizaciones pediátricas por COVID en Estados Unidos se han disparado Cifras del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades y bases de datos de dos sistemas de vigilancia nacional que incluyen hospitales en 50 distintas de Estados Unidos señalan que en los últimos tres meses la tasa de hospitalización pediátrica aumentó casi cinco veces y en zonas con bajos niveles de vacunación hasta 10 veces más En julio la tasa de incidencia de COVID en niños aumentó de 1.7 a 16.2 por cada 100 mil menores de 4 a 0 años de 1.9 a 28.5 de 5 a 11 años y de 2.9 a 32.7 de 11 a 17 años Cristina Prost pediatra del Texas Medical Center uno de los mayores complejos médicos del mundo así lo dijo a la BBC que le asusta lo que ve en las áreas de niños con COVID pacientes que han requerido cuidados intensivos y muertes pediátricas devastadoras sobre todo cuando pasan entubados por un largo periodo de tiempo en un hospital donde uno de cada tres niños ingresados por COVID requiere cuidados intensivos y con muertes completamente evitables se hubiera cuidados y vacunación Mientras tanto en México se lucha una batalla legal con amparos que buscan vacunar a menores de entre 12 y 18 años de edad en un proceso en donde curiosamente dirigen las peticiones a los mismos juzgados donde niegan la vacunación argumentando que no se pone en riesgo la vida o la salud del niño si no se vacuna En las altas esferas los argumentos van desde no vacunar a menores por consejo de expertos del gabinete de salud hasta complot de fuerzas oscuras que buscan opacar esta administración Por otra parte especialistas como el doctor Alejandro Macías una de las voces más reconocidas durante esta pandemia ha señalado en redes que en varios países se vacuna ya desde los 12 años los estudios muestran que es seguro y eficaz la COFEPRIS así lo autoriza en México tarde o temprano tendremos que vacunar a jóvenes y niños el virus no se va a ir por cierto Cuba y Venezuela esperan en breve iniciar la vacunación desde los 3 años de edad ojalá la petición de extender la vacunación a menores llegue a los oídos pertinentes en un hecho avalado por cifras y ciencia o tal vez debamos cambiar la petición de dependencia y quizá el INE nos ayude a reducir la edad de los votantes a lo mejor siendo moneda de cambio pueden iniciar su vacunación y quién sabe hasta tratar una metástasis ah y para quienes dicen que el riesgo de COVID de niños es muy bajo un amigo me dio la perfecta analogía imaginemos que tenemos una playa con mil niños listos para meterse a nadar en eso nos avisan que hay un tiburón pero en lugar de tomar precauciones o extender una red de protección decidimos no hacer nada pues sabemos que a lo mucho un tiburón solo se podrá comer a máximo dos niños ustedes que opinan y mire información muy importante para todos los chavos que están estudiando en la UNAM hace algunos momentos acaban de dar a conocer que van a reiniciar sus clases presenciales para todos aquellos alumnos que ya estén vacunados eso es importante a todos aquellos que requieran por ejemplo prácticas clínicas a lo mejor algún tipo de laboratorio actividades artísticas van a poder regresar todos los que estén vacunados los que no estén vacunados ellos tendrán que hacer su decisión si regresan o no y también van a hacer el regreso obviamente con todas las medidas de sanidad de sana distancia evidentemente el uso de cubrebocas y clases presenciales en grupos muy reducidos también para los de nuevo ingreso y en la conferencia mañanera del día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador ha anunciado que supervisa directamente las obras del Tren Maya y que va a ser inaugurado a finales del 2023 del 2023 y que además agradece mucho la participación entusiasta de la gente que vive en los alrededores de donde se está construyendo esta obra esto fue lo que dijo son mil 500 kilómetros de construcción de vías férreas y en circunstancias especiales porque aún cuando se está utilizando el derecho de vía que existía de la construcción del ferrocarril del sureste a mediados del siglo pasado de todas maneras como es un tren moderno de más velocidad que se puede desplazar a 160 kilómetros por hora requiere de una vía especial pues bueno por supuesto es un placer volverlos a ver aunque sea a través de la lente de la cámara les mando abrazos y besos mi querida Cristal Misami Roberto López Olvera mi querido Robert ¿cómo estás? Marlene Quique ahí ya les caigo esta semanita vamos a estar transmitiendo todos los días aquí desde Guadalajara desde Zapopan desde el Consejo Regulador del Tequila vamos a estar bastante ocupaditos pero se les quiere y se les quiere mucho te esperamos el lunes acá en Mibito con nosotros entonces ya no surge verte en tres dimensiones